Esos pussy no me cazan al fly Adelantado estoy siempre en offside Mira feo tanto que se distrae Estoy atrasado y yo en otra Esa hoe me pregunta que fumo Si algo de yo me dicen sos el luna Pero a mi nosas me suben los humos Baby la droga me deja en una A veces siento que nada me suma A un par de gallos le saque las plumas Y eso que dicen que ni me juna Pero el niño si lo juna Esos pussy no me cazan al fly Adelantado estoy siempre en offside Mira feo tanto que se distrae Estoy atrasado y yo en otra Fly No me preocupes es que estoy trascendiendo A la escena con mis manos uniendo Todo como agua está fluyendo No entiendo por qué está hablando Sin mi guitar yo estoy generando Plata de nadie tocando Me gano mi WAP tocando Y ellos se matan por eso En sus pussy no me cazan al fly Adelantado estoy siempre en offside Mira feo tanto que se distrae Y te he atrasado y yo en otra Fly Yeah 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 No entiendo por qué no me cazan al fly No entiendo por qué no me cazan al fly No entiendo por qué no me cazan al fly No entiendo por qué no me cazan al fly No entiendo por qué no me cazan al fly